Vecinos del barrio Azapampa realizaron una llamada de emergencia a la base central de Serenazgo de Chilca, en vista de que una joven se encontraba tendida en un descampado. Los agentes de inmediato acudieron a la intersección de los jirones Los Héroes y José Olaya, donde verificaron que una joven de 19 años, de nombre Analia, se encontraba tendida en medio de un pastizal. Según vecinos, minutos antes unos jóvenes se encontraban libando en una mototaxi, cuando de pronto un sujeto llevó a la señorita al medio de la chacra, pretendiendo hacerle daño, donde los vecinos reaccionaron rápidamente, logrando que el sujeto huya del lugar. Asimismo, la joven al reaccionar mencionó que se encontraba con unos amigos, quienes le ofrecieron tomar gaseosa. Luego de beber dos vasos de la bebida, la joven sintió que su cuerpo se desvanecía. Finalmente, pese a que habría sido dopada por sus amigos, la joven no quiso realizar la denuncia correspondiente, por lo que los serenos la trasladaron hasta su domicilio, brindando las recomendaciones correspondientes. En horas de la madrugada, a mérito de una llamada telefónica, nos hemos acercado a lo que es el sector de Zapampa, exactamente entre los héroes y José Olaya, donde los vecinos nos indicaban que un grupo de jóvenes se encontraban llevando licor en una mototaxi, en los cuales se encontraba una mujer, y que habían observado que a esta mujer semi-inconsciente, uno de los jóvenes, le estaba llevando a un pastizal. Es por ello que nos han dado aviso, y ellos también han procedido a verificar que se suscitaba en este sector. Y en esos momentos, estos jóvenes se han dado a la fuga, dejando abandonada a esta mujer. Efectivamente, al llegar a este sector, hemos encontrado a esta fémina que tenía 19 años de edad, quien aparentemente habría sido dopada. Al momento de la intervención, la señorita ha reaccionado, por lo cual, pese a las evidencias y a la exigencia también de los mismos vecinos que realice su denuncia, se negó, ya que ella indicaba que eran sus amigos y que aparentemente le habían invitado a beber gaseosa y que ella empezó a sentirse mal luego de tomar unos vasos. Se le ha trasladado lo que es a su domicilio correspondiente y donde se ha dejado a cargo de un familiar y se le ha dado las recomendaciones del caso.